La 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 li la 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 li la 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 Allo allo Pero no ve que su cara Cambiaba blanco por rosa Y una sonrisa premiara Esta mentira de adorosa Eran sus manos un palido lirio Que estrechaba suavemente la mía Mientras al cielo en mi delirio Yo pedía para mí su agonía Puse el anillo en su dedo Cambiaba blanco por rosa Y una sonrisa premiara Esta mentira de adorosa Es la mentira de adorosa La mentira de adorosa Y una sonrisa premiará esta mentira. Ay, piadosa, piadosa, piadosa por tu amor. Adyv! Ulan, cre coe representation! Precis wines .. Lost the ring yet. Förd stand it is nu? Attrape de pasken. Așa during ajzen. De vacast lo d andar! Det09 e recih! produces trkids universitarios! Hát, atrac Öncelк Simil tędy! ¡Suscríbete al canal!